PISOLO 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 Un mensaje a PISOLO, ¿cómo vino hoy esta? Echon la loca esta Así nomas te la dijo Mirá como esta Subí la perduría de tu opinión Va por eso, va el saludo Así lo ve, así lo ve el gastazo Se le borra, a mi mañana va a borrarlo PISOLO Va un amigo Estabamos a matar en la buena PISOLO Estabamos a matar en la buena PISOLO No, no, no Pará un PISOLO Pará un 3 Te cuidamos Nosotros te cuidamos el rebaño Mirá como esta el rebaño A ver Uhhh, esta como loca ¿Está como loca? La hija la conoce Dice que esta rescabio la madre La nena lo dice ¿Está como loca? ¡Está como loca! ¡Está rescabio! ¡Está rescabio, eh! ¡Uhhh, dos, dos, dos! ¡Uhhh, dos, dos, dos! ¡Uhhh, dos, 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 dos! Alejandro Ayucuro va a ver esto, eh! ¡Está salido! ¡Está salido! ¡Está salido! ¡Vamos, Luis! Mirá PISOLO Yo te digo algo Estaba hecho una chancleta Descocada La llevo, borracha Ahora se subió un poco al escote Pero estaba con el escote Mamita, mirá Estaba con el tangadísimo Estaba como loca, eh Bailó, chupó Chupón y a hablar Se sube a coche ajeno ¡Claro! ¿Cómo es eso? Se sube a coche ajeno Que el marido sube a ninguna compañera de trabajo Mirá vos, claro, viste Viste, espera Ella se sube a coche ajeno Pero el marido no puede llevar ninguna compañera de trabajo Quien es feliz empujando cabra en el futuro ¡Empujando cabra! ¡Qué guacho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!